wow oye y tembló en la mañana papá usted lo sintió no oh wow wow que increíble se vio eso no pero ya no se ve unos 60 ya se fue el agua ya se fue el agua no pero mira siguen todavía está lloviendo por Hidalgo eso es de ahí ¿un qué? me estaban vendiendo un pinche quinqué te voy a ver raro ¿un qué? ¿un qué? un quinqué ¿qué es un quinqué? un quinqué es una bolita así como un de gas pero tiene gas y entonces se le pone una tapa así si tú tenías uno y prendía chingón como de 10 osito y tarde se siente bien el osito y empieza a pasar aquí no papá es que eso evítalo porque si no lo van a venir envenenando de verdad ¿cómo se ve el tuyo mira? ¿cómo se ve el tuyo mira? ¿mira? no se descansa no no se descansa no va ya se fue el agua ya está así ya dejando un falla pero no te quiero mirar ya como hay en tu casa allá pues porque aquí están ¡uuh! no me da a piso wow se ve súper increíble Pues sí, habría estado súper genial. Sí, habría estado muy bien. Yo siento que se está dispersando acá. No, 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 no.